Quiero vivir, quiero vagar, porque mi amigo no tengo hogar. Yo voy pasando de pueblo en pueblo, siempre buscando un nuevo amor. La juventud quiero gustar y vagabundear. Quiero vivir, quiero vivir. El otro día, yo me encontré con una chica de buena fe. Ella decía que le gustaba y solo a mí quería la mamá. Mas con la duda me quedé, porque yo solo sé que quiero vivir, quiero vivir. Hey, oh man. Quiero un amor que sea el amor, el verdadero del corazón. Y si lo encuentro, no pienso más, se termina el vaguear. Un buen anillo compraré, porque de buena fe quiero un hogar, quiero un hogar. Un buen anillo compraré, porque de buena fe quiero un hogar, quiero un hogar, quiero un hogar.